Todos destetados los terneros, están capados el 20%, el 80% está entero, y tengo 230, 232, aceptame, gracias Luis, 232, 232 y pido 34. A ver si valen 34, a ver si valen 34, todos los que han vendido pueden reponer, ahí tienen un buen ternero liviano, que en cualquier remate feria está arriba de estos precios. Doscientos treinta y dos pesos tengo y voy vendiendo, doscientos treinta y dos, pido 34, vamos rápido, pido 34, solo la plata para un ternero de esa calidad, doscientos treinta y dos pesos, dos treinta y dos con treinta días, dos treinta y dos y pido 34 para quién, pido 34 para quién, ahí los tienen, dos treinta y cuatro para quién, hay dos treinta y cuatro, tengo 32 y pido 34, vamos rápido, dos treinta y dos tengo a la una, dos treinta y dos tengo a las dos, y si no hay doscientos treinta y cuatro voy a bajar el martillo, los tazos de terneros en la pampa, lote primero, treinta y cuatro tengo ahora, gracias, dos treinta y cuatro entró Martín, aceptamela Luisito, muchas gracias, doscientos treinta y cuatro pesos tengo, Emiliano te estoy esperando para treinta y seis, ternero liviano que cualquier remate vale doscientos cuarenta pesos arriba, dos treinta y cuatro por Martín a la una, dos treinta y cuatro por Martín a las dos, y pido dos treinta y seis para quién, hay dos treinta y seis para venderlo, hay dos treinta y seis y si no bajo en dos treinta y cuatro, ahí tienen colorados, negros, algún ternero, careta, dos treinta y cuatro bajo el martillo una dos, y en dos treinta y cuatro lo voy a bajar, treinta días vendo, dos treinta y cuatro y se va, bajé el martillo dos treinta y cuatro, muchas gracias, tengo setenta y cinco machos a Verdinangus y colorados que son livianos también, otro ternero, otro ternero liviano que sale con treinta y sesenta días de plazo para el pago, están destetados todos los terneros que están viendo en la pantalla de Arizona, en la provincia de San Luis, están todos destetados, ahí los tienen a Verdinangus, negros y colorados, algún pampa, algún careta, otro muy buen lote de terneros, ahí están, una linda, una buena filmación, ternero sano por donde lo mire, con buena clase, con buena calidad, mucho ternero careta que engorda rápido, poniéndole plata con treinta y sesenta días de plazo para el pago. Para todos aquellos que están conectados, saben que pueden operar con las tarjetas, Banco Galicia, Banco Macro, el Banco Provincia, Santander Río y el Banco Francés, con todas las facilidades y las posibilidades que les otorgan las tarjetas. Así que vayan aprovechando también esa financiación, ahí tienen los terneros que están en Arizona, tengo dos treinta en la pantalla, muchas gracias, tengo dos treinta y pido treinta y dos, buen lote de terneros en Arizona, ahí los tienen con treinta y sesenta días de plazo para el pago, doscientos treinta, treinta, doscientos treinta, estoy vendiendo, doscientos treinta y pido treinta y dos para los que están conectados, ahí tienen un buen lote de terneros también, vuelvo a repetir, todos los que tienen las tarjetas que pueden operar, con todos los beneficios que otorgan las tarjetas. Vamos rápido, Galicia, Macro, Banco Provincia, Santander Río, doscientos treinta y pido treinta y dos para quién, doscientos treinta y pido treinta y dos para quién, doscientos treinta y pido treinta y dos, ya saben que el call center, acá pueden llamar también, los teléfonos están abiertos, once cinco tres seis cinco ochenta y seis noventa, es el call center para aquellos que se puedan conectar, doscientos treinta pesos tengo en la pantalla y pido treinta y dos, vamos rápido, pido treinta y dos y le cabe, buen ternero, liviano, careta, señal y marca líquida, dos treinta tengo de oferta a la una, dos treinta tengo de oferta a las dos, y si no hay doscientos treinta y dos voy a bajar el martillo, son liviano y le cabe plata, doscientos treinta pesos está aceptada la oferta y en doscientos treinta pesos los vendí. Gracias, doscientos treinta, segundo lote, vuelvo al nueve, volvemos al nueve a ver los que están en Tapalqué, a ver este lotazo, este lote es muy bueno que está en Tapalqué, son más hembras que machos, son cuarenta y cinco hembras y quince machos, ciento setenta y cinco kilos de promedio con treinta y sesenta días, a treinta y cinco kilómetros de Tapalqué, recuerden que las hembras, recuerden que las hembras son hijas de toro de pedigree y las madres son puras controladas, muy buen lote, negros, ahí pasan algunas vaquilloncitas, algunas terneras coloradas, ¿cuánto valen? Vamos rápido, dos quince para arrancar, dos quince, dos diez, última plata para vender, doscientos seis, seis tengo de oferta a Emiliano, gracias, está aceptada, doscientos ocho ahora, doscientos ocho y pido diez, doscientos ocho pesos y pido diez, macho y hembra, más hembras que macho, pero lote destacada, hacienda de buena calidad y clase, dos diez ahora por Juan, gracias, doscientos diez, doscientos diez y está aceptada en doscientos diez, lote número nueve en Tapalqué estoy vendiendo, treinta y sesenta días, doscientos diez, doscientos diez estoy aceptando y pido doce para quién, y pido doce para quién, doscientos diez y pido doce, lo vale, lo vale, es un muy buen lote, doscientos doce, gracias Emiliano, doscientos doce, doscientos doce y pido catorce, sí señor, cuarenta y cinco terneras, quince machos, cuarenta y cinco hembras, quince machos, en Tapalqué, ciento setenta y cinco kilos de promedio, treinta y sesenta días de plazo para el pago, doscientos doce, catorce para quién, doscientos doce, catorce para quién, doscientos doce, catorce para quién, tengo doscientos doce a la una, tengo doscientos doce a las dos, y en doscientos doce pesos pido catorce, si no entran los catorce bajo el martillo, ahí tienen, lotazo, vale más plata, son más hembras, pero destacado, lote en Tapalqué, señal y marca líquida, treinta y sesenta días, dos doce, una, dos doce, dos, y en doscientos doce baje el martillo. Muchas gracias, doscientos doce está vendido.